Hola amigos, bienvenidos nuevamente a nuestro canal Variedades Carol TV. Hoy vamos a aprender a hacer un espectacular collar con cadena de aluminio y cordón vibora. Bienvenidos. Los materiales para el collar del día de hoy son 1 unidad de raje cruz 20 metros de cordón vibora de 1 milímetro color beige 2 argollas planas 1 herraje broche timón 2 separadores plastimetal color dorado 5 chaton rose color ámbar 2 acrílicos de engaste oval 33 centímetros de cadena de aluminio y 4 argollas de 3 16 a 8 Lo primero que vamos a hacer es comenzar pegando los cristalitos y los acrílicos de engaste en nuestra cruz Esto nos da tiempo para cuando terminemos el collar que queden bien pegaditas Entonces vamos a echar un poquito En las cavidades que tenemos marcadas donde irían los cristales Estas son las ovaladitas Estas son acrílicos de engaste Y ahora vamos a colocar los cristales en las redonditas Recuerden que esta es mejor dejarla quieta un rato Para que puedan pegarse bien Por eso es ideal empezar por ella Para la hora cuando la vamos a colocar Este ya bien pegadita Entonces ya la tenemos ahí pegadita Y vamos a dejarla un ladito Ahora vamos a coger los 20 metros del cordón víbora Y los vamos a dividir en dos tiras Cada una de 10 metros Vamos a coger una tira de 10 metros Y esta es la otra tira de 10 metros Entonces Esta tiene 10 metros Entonces vamos a sacar 10 tiras De un metro cada una Y este va a ser una tira Esta es la otra Entonces Ahora cogemos Yo me ayudo con Los alambres Esto es un cablecito Cable que ya tengamos en la casa Que ya no sirva Entonces lo cortamos Y los hilitos que tienen por dentro Son los que utilizamos como agujitas Lo saco Y lo colocamos Como una aguja Aquí en el cordón víbora Y cortamos un poquito Entonces de esta forma ya tenemos Como si tuviéramos dos tiritas Pero cada una recuerden Vienen cortadas de a 10 tiras De a un metro cada una Ahora vamos a coger la cadena Primero vamos a cortar una tira De 21 centímetros Entonces la cadena que tenemos Una es de 21 centímetros Y dos tiritas de 6 centímetros cada una Este va a ser el centro del collar Donde vamos a tejer el hilo El cordón víbora Ahora vamos a tomar las dos tiras Que teníamos Y vamos a unirlas Vamos a dejar más o menos Unos 20 centímetros Y vamos a hacer el nudito Un nudito aquí Con las dos tiritas Templamos bien los hilitos Para que nos quede el nudito bien uniforme Este pedazo de acá Es el que más tarde vamos a utilizar Vamos a pegar estas cintas Las vamos a pegar en la mesa Donde estamos trabajando Como estamos aquí con una telita Entonces vamos a retirarla Vamos a pegarla aquí Con cinta de enmascarar Y vamos a tomar la cadena De aluminio Vamos a colocarla en esta posición Recuerden que esta debe medir 21 centímetros Vamos a coger una de las tiritas Y vamos a pasarla por el primer eslabón De la cadena De esta forma Esta aquí ya la tenemos Esta tira la vamos a pasar Por este lado Como formando así Más o menos un 4 Y esta La otra que está acá La vamos a pasar por encima De la que ya pasamos por el eslabón Y vamos a colocarla En el primer eslabón otra vez Pero por debajo de la cadena Y comenzamos a subir la cadena La podemos ir subiendo Y ahora la acomodamos Esta es la que acabamos de pasar Por el eslabón La vamos a colocar aquí Y la que es la otra La que habíamos colocado primero La vamos a pasar por encima Por encima de la tira Una vez la pasamos por encima La vamos a colocar por debajo de la cadena En el segundo eslabón En el segundo Solamente en el primer eslabón Es que colocamos dos veces Las tiritas como les mostré ahora Entonces ahora Esta que acabamos de colocar La vamos a pasar Por encima de la cadena Y la otra tira La vamos a pasar Por encima del hilo Si queremos También podemos colocar La cadena fija Con la ayuda de otra Otro pedacito de cinta Entonces La que vamos a trabajar Es la que pasa por encima La que ya trabajamos Es la que va a pasar por debajo ¿Listo? Entonces vamos a pasar La que vamos a trabajar Por encima De la tira De la tira Que ya trabajamos Y por debajo de la cadena Aquí comenzamos A templar Ahí ya nos va dando La formita de la trenza Entonces una vez más La tira que trabajamos La colocamos acá Y la tira Que vamos a trabajar Es la que pasa Por encima Por encima del hilo De la tira Por encima de esta Y Por encima aquí Y por debajo De la cadena En el eslabón Que sigue Una vez más La pasamos otra vez Hacia el lado izquierdo Cogemos la tira Que vamos a trabajar Va por encima De la que trabajamos Y por debajo De la cadena En el eslabón Que sigue Este cordón Es muy lindo Vienen los colores Muy muy bonitos Y es muy fácil De trabajar Entonces ahí vamos Viendo como nos va Quedando la trencita Bueno aquí ya hemos Trenzado El cordón Entonces aquí Ya cuando terminamos Vamos a hacer Un nudo Que nos quede Bien a ras Con la cadena Comenzamos a templar Todos los hilitos Ya hicimos el nudito Ahora vamos a colocar Los tamborcitos De plástico y metal Dentro de él El cordón Entonces aquí pasamos Después del nudo Colocamos este Y ahora vamos a Colocar la argolla Entonces colocamos La argolla Y nos devolvemos Aquí Por el mismo Tubito plástico y metal Es que nos queden Bien templaditos Todos los hilos Vamos a buscarle Como el La cara Al collar Para poder ver Donde tenemos Que colocar Esta parte Para que no se vea En la parte de adelante Sino en la parte De atrás Del collar Este sería Como el frente Entonces aquí Templamos bien Y vamos a colocar Un poquito de pegante En las tiras Templamos bien Comenzamos a abrir Por aquí Y acá Vamos a colocarle pegante Colocamos una buena cantidad Dejamos que él se seque Un poquito Y comenzamos a cortar Bien a ras Todos los hilitos Cuando ya hemos cortado Entonces si nos queda mucho Podemos quemarlo un poquito Con una candelita Y él comienza Como Es una forma De sellarlo Queda ya bien selladito Ya no se nos van a ver Como Los hilitos Del cordón Abiertos Aquí ya tenemos Los dos lados Les mostré Vamos a hacerlos Igualitos Ahora Vamos a colocar Aquí en las argollas Las dos tiritas De seis centímetros Cada una Que ya habíamos Cortado anteriormente Entonces para esto Vamos a utilizar Nuestra pinza Que abre las cadenas Muy fácil Entonces simplemente le damos Un poquito de presión Ella abre aquí el eslabón Y vamos a colocarla aquí Luego vamos a cerrarla Lo mismo hacemos con el otro La otra tirita Abrimos un poquito Colocamos La argollita Y cerramos Esta pinza es súper práctica De aquí tenemos Dos extremos Podemos colocar De una vez El broche Abrimos la argollita Vamos a colocar Una argollita Con el palito Pero para este lado Necesitamos Dos argollitas Porque necesitamos Que le dé Un poquito Que sea un poquito Más larguita Entonces Para el palito Del broche Recuerden Va con dos argollitas Entonces En la última argollita La abrimos Y esta es la que vamos a colocar En la cadena Y Para el otro lado Del broche Para el arito del broche Si necesitamos Solo una Entonces Para el palito Dos Y para la argollita Para el arito del broche Solo una Entonces Ya colocamos El eslabón Y cerramos Y cerramos Listo Ahora vamos a coger La cruz Ya tenemos La cruz Bien pegadita Y le vamos a colocar Una argollita Esta argollita La vamos a colocar En el centro De la cadena Listo Listo Entonces Entonces Lo abrimos Esta nos toca abrir Un poquito Más Para que nos entre Bien el eslabón Y cerramos De esta forma Ya hemos terminado El collar Con Cordón Viola Color beige Es muy muy bonito Y son muy fáciles De hacer Estos collares Todos son muy fáciles De hacer Recuerden que ya pueden Adquirir todos nuestros kits De una forma muy fácil Para todas las personas Que viven dentro De nuestro país Solo le dan Click en el enlace Y las que no viven También dentro De nuestro país Pueden darle click En el otro enlace Y ahí recibirán Asesoría De como adquirir Nuestros kits Y los demás productos Bueno amigos Espero que les haya gustado El programa del día de hoy No olviden Suscribirse a nuestro canal Ver nuestros videos Compartirlos Y darles like Para todas aquellas personas Que viven dentro De nuestro país Es muy fácil Adquirir ya nuestros kits Le dan click aquí Y podrán adquirirlo De una forma muy fácil Para aquellas que no Viven dentro De nuestro país Le dan click acá Donde recibirán Asesoría De como adquirir Nuestros kits Y demás productos Nos vemos En una próxima oportunidad Chau chau ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias.